Música Mi lugar favorito en la plaza Mi lugar preferido es la peatonal, la prida Mi lugar preferido en Lomas es el centro de Lomas y la plaza de Lomas Si, mi lugar preferido es la peatonal, la prida Mi lugar preferido es la peatonal Mi lugar preferido en Lomas es la plaza Mi lugar preferido en Lomas de Zamora es la peatonal Mi lugar preferido en Lomas de Zamora es la plaza de Lomas, las lobitas Música